Acá, acá en Venezuela Si hay razones para sonreír ¿Cómo ha sido el apoyo de tus padres? Fundamental, en la carrera musical, bueno en todo, en todo, realmente en todo En los estudios, cuando el béisbol, una vez yo me quería meter en karate Me la tiraba de karateka Después en esto de la música, guau, siempre estuvieron allí como que Dándonos ese apoyo, las fuerzas para seguir, porque este medio no es fácil Y bueno, él y yo nos ha tocado, a él y a mí nos ha tocado afrontar muchísimas cosas en este medio Pero para eso están nuestros padres, para empujarnos Siempre están allí, poniéndonos las manos en la espalda para seguir Y nunca atrasarnos en cuanto a nuestro camino musical Hay algo que me parece también que es interesante Que tiene una hermana que se llama Samira Entonces su hermana Samira, le iban a hacer los 15 años Y tu padre decide y le dice a tu hermana Que le van a llevar un artista internacional Y tu hermana tiene una expectativa súper grande Que piensa que va a llegar de repente un Justin Bieber, un Ricky Martin Pero resulta ser que cuando se prenden las luces Las personas que salen de la tarima son los Javibi ¿Cómo reaccionó tu hermana? Porque fue un sueño frustrado, lo disfrutó Me gustaría que me dieras más detalles de ese día, ¿qué pasó? No, cuando le vi la cara, eso fue un vacilón De verdad me dio risa porque ella estaba triste, pero a la vez feliz O sea, ¿sabes? Cuando están sonriendo y lloras No entendía cuál era su cara Pero de repente supe que fue una cara llena de orgullo Porque sabía que entre nosotros había un talento Y que fue ahí donde lo estrenamos ¿Por qué tus padres decidieron apoyarlos? Mira, es súper cómico Nosotros empezamos con el proyecto musical desde ese entonces Porque mi papá nos decía, mira, ¿qué artista podemos buscar a nivel internacional o nacional? Que podamos hacer una fiesta inolvidable con tu hermana Una fiesta especial con un artista Y nosotros mismos, papá, yo creo que tenemos el talento y las ganas de cantar en esa tarima Y en ese debut, en los 15 años, fue cuando realmente mi papá dijo Y todas las personas que estaban disfrutando del espectáculo, del show Ustedes tienen algo y ojalá lo exploten Ustedes tienen algo que realmente, para hacer su primera tarima Dieron mucho de qué hablar y expresaron mucho O sea, en sentimiento Le dedicamos una canción a mi hermana Samira en los 15 años Una composición que le hicimos, una letra especialmente a ella Que definía su vida Y como te dije, también tras cámara Yo creo que ningún artista iba a poder expresar lo que nosotros conocemos de Samira A través de una canción De una música que realmente festejamos juntos en familia Y todas esas buenas vibras hicieron que la fiesta fuera una noche inolviable Un punto interesante, tienen rasgos, descendencia árabe Y eso es lo que usan en su música Tienen una fusión, como decirte, de lo latino con lo árabe ¿Por qué deciden hacer este tipo de género? Bueno, lo decidimos hacer porque era algo nuevo Es algo nuevo, de hecho, en el mercado urbano Nosotros estamos haciendo un proyecto de pop urbano Mezclado con raíces orientales Nosotros somos descendientes libaneses De parte de mamá, somos totalmente europeos A él, como siempre, en todas las entrevistas Dicen, no, pero ¿quién es el árabe ahí? Porque tú no pareces árabe Él es el árabe, siempre le han dicho que es el árabe Es el que es el toque europeo Yo también soy el árabe, pero salí como... Lo más interesante es que ellos son hermanos Unos que atire, ojos azules Y el otro ya es como que... Los y más preámbulos, señores Ahorita vamos a hacer el estreno oficial En acá, en Venezuela De Los Habibis Bueno, preséntanos a ustedes mismos Ya saben, no se pueden perder Nuestro video promocional de nuestro tema Sexy Baila Fue grabado en la isla de coche Venezuela, Los Habibis Dennis and Tommy La magia de la televisión Nos vamos a ver en 3, 2, 1 Disfruten Ya La magia de la televisión Nena, sed que bien se ve Bailando sexy en el party, baby, yo lo sé No quieres que la rumba se acabe El party prendido, todo el mundo encendido Sube la mano, yeah Y el ataque explota el sonido Si andas escondido, sube la mano, yeah Sexy báilame, nena Sexy girl, sexy baila Sexy báilame, nena Sexy girl, sexy baila 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 Baila, nena Bien sexy, te quiero ver Mueve la cintura, mujer Este ritmo te pone loca Hace que te muerdas la boca Tú eres dulce, dulce Se nota en tu piel Baila Baila que te luces Tú sí te sabes mover Hey, hey Dime si te vas conmigo Hey, hey A donde vayas te sigo El party prendido, todo el mundo encendido Sube la mano, yeah Y el ataque explota el sonido Y el ataque explota el sonido Si andas escondido, sube la mano, yeah Sexy báilame, nena Sexy girl, sexy baila Sexy báilame, nena Sexy girl, sexy baila 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 De no ser que bien se ve Bailando sexy en el party, baby, yo lo sé No quieres que la rumba se acabe Te ves muy bien Muy, muy bien Quiero amanecer contigo Aunque sea solo una vez Yeah, hey Dime si te vas conmigo Yeah, hey A donde vayas te sigo El party prendido, todo el mundo encendido Sube la mano, yeah Y el ataque explota el sonido Si andas escondido, sube la mano, yeah Sexy báilame, nena Sexy girl, sexy baila Sexy báilame, nena Sexy girl, sexy baila 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 Dines y Tommy Bill Dyer Con Reggie El auténtico La industria musical You like this Sexy bailame nena, sexy girl, sexy baila, sexy bailame nena, sexy girl, sexy baila Y yo creo que a partir de hoy todas las nenas de Latinoamérica van a querer bailar, sexy baila ¿Cómo pueden hacer para seguirlos a través de las redes sociales? Claro, en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Youtube como Los Javibis Mi cuenta personal en Twitter, Instagram es Tommy Javibi, la del dúo Los Javibis y la de mi hermano Tenis Javibi Javibi se escribe H A B alta y latina, B alta y latina, Javibi, fácil Y en Youtube pueden encontrar nuestra trascámara, nuestro video, una entrevista que tuvimos allá en coche Y nuestro tema promocional Muchísimas sorpresas, lo pueden buscar en Youtube, nosotros también vamos a seguir a través de nuestras redes sociales Acá en Venezuela, Daniel Pereira, TM, Endrina, Yepes, nuestro sitio web www.academenezuela.com Donde pueden encontrar las fotos de todas las trascámaras y todo lo que sucede acá en Venezuela Recuerden que también pueden enviarnos sus fotografías de su destino favorito, sus platos típicos Para postearlos en nuestras redes, porque tienen que ir a Venezuela Porque en Venezuela se vive el sabor, tú sabes, el sabor venezolano, aquí estamos Agradeciéndole una vez más a Daniel Pereira, a su equipo de producción, a Cineros Medias también A nuestra fanaticada que nos sigue a través de nuestras redes sociales Papá, mamá, que también son apoyo fundamental de este proyecto Gracias por esta entrevista, gracias Y es importante agradecer, yo también le quiero agradecer a nuestros amigos de Florida Premium, Rent & Car A Cisneros Medias Estudios por estar en las instalaciones acá en Miami Y a todo el equipo de producción, será hasta una nueva oportunidad Y recuerda, acá en Venezuela se hace turismo Chao, chao Vaya Mira, voy a hacer algo atípico, algo que jamás hago en el programa Quiero que se saquen los zapatos, por favor, y me los entreguen ¿En serio? Sí, por favor ¿Y si tengo la media rota? No importa, tenías que venir preparado Si quieres vamos a hacer, a que no te saques los zapatos Me entregas un zapato, es que tú me entregas otro zapato Qué lástima Y hago esto, gracias a Dios, las medias están ¿De verdad, Daniel llora? ¿La sabe actuar? ¿De verdad, me pongo a llorar porque yo me pongo en la posición de ella y me da sentimiento? No vale, pero tampoco así No, bro Por ahí en las redes hay una foto Que es de un perro que sale llorando y sonriendo Si la ves, era igualita a mi hermana cuando nos vio Acá en Venezuela, sin duda alguna, hoy hay razones para sonreír y nos encontramos La, 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 la Ok, seguimos La, la, la Estamos de Acá, acá en Venezuela Hey, hey